Música Manzana que te comiera y acabara de cortar Con tus colores por fuera, con tu sabor muy singular Manzana que te comiera y acabara de cortar Con tus colores por fuera, con tu sabor muy singular Y de una probada no se me vaya a tomar Y de la toco me muera en medio del manzana Y de una probada no se me vaya a tomar Y de la toco me muera en medio del manzana Música 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 Música